Si necesitas reggaetón, nadie, sigue bailando con mi no-party, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, nadie, sigue bailando con mi no-party, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, nadie, vamos pegando como animales, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, nadie, sigue bailando con mi no-party, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales. Y yo, hoy estoy aquí imaginando, sexy bailarín me deja con las ganas. Si necesitas reggaetón, nadie, si necesitas reggaetón, nadie, sigue bailando con mi no-party, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, nadie, si necesitas reggaetón, nadie, sigue bailando con mi no-party, acércate a mi cuenta, no, nadie, vamos pegando como animales. Un, dos, tres, let's go. Un, dos, tres, let's go. Un, dos, tres, let's go. ¡Suscríbete al canal!